SENSASIÓN Para celebrar el 20 aniversario de Sonic, SEGA presenta Sonic Generations. Pensado especialmente como un homenaje a todos aquellos que empezamos a seguir a este carismático personaje azul hace dos décadas, pero también a los que le han conocido en esta actual generación de consolas, Sonic recorrerá algunos de sus míticos circuitos, pero actualizados y reformados, pudiendo hacerlo con el actual Sonic o con el antiguo Sonic. El juego empieza con una fiesta de cumpleaños que los amigos de Sonic le han preparado. Al poco, una extraña forma de Eteria enviará el pasado a todos sus amigos, cada uno de ellos a una ambientación distinta. Es casi imposible sorprenderte. Pues esta vez lo habéis conseguido, no tenías ni idea. Sí, claro. Feliz cumpleaños Sonic, espero que te guste. ¡No! Para salvarlos, Sonic tendrá que superar cada uno de los circuitos dos veces. Una con la versión optimizada y actualizada en 2D mítica de antaño, y otra con el diseño y jugabilidad de las últimas entregas. En ambas versiones, la velocidad endiablada al tener que saltar sobre los enemigos para eliminarlos y la recolección de rings para sumar puntos y evitar así que muramos si los perdemos todos, volverá a ser la tónica de juego. Además, al salvarlos, desbloquearemos nuevos niveles en cada una de las ambientaciones. Si además le sumamos las estrellas a recolectar, los mejoradores que podemos aplicarle a Sonic una vez comprados en la tienda y que cada circuito posee distintos caminos a explorar, tenemos una propuesta altamente rejugable. Visualmente colorista, rediseñado y actualizado a 1080px y con opción de visionado estereoscópico, la novedad destacable no solo es el tener que jugar con dos Sonics distintos, sino que también el que por primera vez estos personajes hablen español. Todo un detalle que agradecemos sobremanera y que no podría venir en mejor ocasión que esta. Plagado de enemigos y peligros, loopings, rings a recolectar, aceleradores y caminos que se desdoblan, SEGA consigue homenajear con gran acierto las mejores aventuras de este personaje. De nuevo, Sonic está en lo más alto y SEGA demuestra que le queda mucha vida a este erizo azul, al que algunas entregas no le han hecho justicia. Desde Sensation felicitamos a SEGA y a Sonic, tanto por este 20 aniversario como por Sonic Generations, un gran juego conmemorativo. Gracias, Sonic. Creía que había muerto.